Quiero saber también del agua que me di, viendo que lo has dejado Oye al decir en el baño ya no puedes estar, mirándote ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevas de todo Te vuelve en el amor, te vuelve en el calor, te vuelve en el labio Regresa por favor a calmar el dolor, te dejo tu partida Intentar esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta tú, como la madre a un niño Oye al decir en el baño ya no puedes estar, mirándote ya solo Regresa por favor a calmar el dolor, te dejo tu partida Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor, te dejo tu partida